Nos vamos a meter con los incidentes que se dieron ayer en la noche en la cancha de Unión. Bueno, así quedó precisamente el estadio de Unión, parte del estadio de Unión, las tribunas que fue ocupada por la gente de Newell's. La verdad, una tristeza que pase todo esto en un estadio que venía siendo remodelado, que había invertido y que bueno, ahora tendrá la difícil tarea de primero cobrarle la organización de la Copa Argentina y después de cobrarle también alguna parte a Newell's. Si es que la Copa Argentina no se hace cargo de todo, se supone que la Copa Argentina se va a hacer cargo de la organización, se va a hacer cargo de estos destrozos y después es la misma Copa la que pedirá a Newell's. Pero bueno, hubo destrozos fuera del estadio y de eso habrá que ver también quién se hace cargo. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Vamos a ver lo que pasaba precisamente con estas imágenes, así se dieron los incidentes. Estaba terminando el partido y después hoy escuchaba a Fernando Peverengo decir nos dimos cuenta en el entretiempo, sacaron las banderas y suponíamos que algo iba a pasar. La situación se controló bastante bien dentro de la cancha, no dejaron que ingresen los barras porque hubiese sido caótico que ingresen los barras. Perdón, desde ese lado, bastante bien. Porque no hubo heridos más que un policía que fue golpeado, tuvo un corte en su cabeza y desde dentro le tiraron una parte de un inodoro, una mochila de uno de los inodoros que hay en el baño que es de plástico. Y entre bomberos y policía pudieron sacar a la gente de ahí. Afortunadamente había mucha familia de Newell's que salió corriendo rápidamente porque no quería saber absolutamente nada y quedaron los barras, quedaron los tipos que siempre hacen algún problema porque no les interesa más que eso, básicamente, que lucran con eso. Más allá de esta pésima situación deportiva que está viviendo Newell's, un equipo que perdió contra otro del federal. El tema es quién controló afuera la salida de estos hinchas de Newell's, cómo controlaban afuera, porque afuera rompieron vidrios de algunos locales comerciales, porque afuera hubo destrozos en un montón de lugares y allí da la sensación de que flaqueó el operativo policial. Insisto, esto no es la primera vez que pasa, ya ha pasado en Santa Fe, ha pasado en el Estadio 15 de Abril y ha pasado con la hinchada de Newell's. Esto mismo que estamos viendo ahora, bueno, ahora les vamos a mostrar cómo hace algún año, un año y medio, que ocurrió esto en la edición, hace dos ediciones, en Copa Argentina, la gente de Newell's que en su momento jugó aquí en Santa Fe con Central Norte de Salta, les vamos a mostrar imágenes de eso también. Imágenes, ahora sí decía Central Norte y Newell's. Bueno, incidentes en aquel momento entre la barra brava de Newell's y la barra brava de Central Norte de Salta. Esto fue hace un par de años aquí en Santa Fe. Y se sabe que cada vez que viene la barra brava de Newell's aquí ocurre algo, porque saben que hay menos control que en Rosario y porque si se la pueden dar contra alguien se la van a dar. Bueno, aquí por suerte no fue contra la gente de Villa Mitre y fue directamente contra el Estadio de Unión, contra la policía, contra los mismos jugadores. Creo que entre Copa Argentina, entre el Estado Provincial tendrán que hacer algo o entre lo que tiene que ver, los entes que controlan a los hinchas y a las barras tendrán que hacer algo para las próximas ediciones de Copa Argentina y de Newell's, porque Newell's seguramente va a seguir jugando aquí en Santa Fe. El problema es con qué gente va a seguir jugando, quiénes son los que van a venir y cómo los van a controlar para que no haya una tercera vez de este tipo de incidentes. El que habló es Gustavo Rece, uno de los gerentes o el gerente que tiene Unión, habló de los destrozos hoy por la mañana. Con las imágenes que se llevan, ¿no? Hemos tenido destrozos en los baños, en los portones de ingreso, en los morinetes de acceso y en la iluminación, en las cámaras de seguridad que tenemos en los ingresos del estadio, en el alambrado, en la bomba, muchos destrozos con el último partido, la verdad. Gustavo, Unión, ¿a quién le reclama? ¿Le reclama a la organización de la Copa Argentina? ¿Le reclama a Newell's? ¿Cómo es el procedimiento? Nosotros hemos alquilado el estadio y se lo hemos alquilado a TIC Sports, digamos, a torneos de competencia, mejor dicho, y, bueno, a través de Copa Argentina, ¿no? Así que son ellos los primeros que van a recibir nuestro reclamo y ya hemos estado en contacto con ellos y hay buena predisposición también como para darle solución rápidamente al tema. ¿Hubo algún dirigente de Newell's en el partido? ¿Ustedes pudieron conversar con alguno de ellos para ver lo que pasó? Sí, hemos estado con ellos en el partido. Bueno, ellos también lamentan la situación. Y sí, obviamente, uno no deja de sorprenderse porque es un partido de fútbol, ¿no? Y verdaderamente que pasen estas cosas. Más cuando Unión veníamos con mucho tiempo sin tener ningún problema. Bueno, nos toca, esta vez que prestamos el estadio, que lo alquilamos, nos toca vivir estas circunstancias. Y además es un momento de unión de obras, ¿no? Porque hace poco habían hecho reformas que le había exigido la Comnebol para los partidos de Sudamericana, un nuevo vestuario también para el fútbol amateur. Sí, sí, teníamos todas las obras cumplimentadas porque para jugar Sudamericana casualmente habíamos cumplimentado y terminado con todas las obras nuevas. Y bueno, parte de eso es lo que se rompió ahora. Así que también molesta, indigna y bueno, hay que ponernos a trabajar nuevamente para cumplimentar con esto. ¿Es una ventaja no jugar de local el próximo partido? ¿Le da más tiempo para recuperar el estadio? Nos da unos 15 días como para poder hacer una presentación y recuperar un poco toda esa zona que bastante devastada quedó, ¿no? Después de todo esto.